Ya comienza el combate. Sí, efectivamente. Hoy no sale con la piruleta ni el sombrero de cowboy, qué raro. Se lo ha tomado un poquito más en serio. No, es que siempre sale, no sé si es por una promesa, pero siempre sale. Le llaman el cowboy mexicano porque suele salir con una piruleta de fresa y su sombrero. Pero hoy dice, hoy, a ver si... Bueno, ahí sale con la gorra. Con una gorra y un chicle. Bueno, pues amigos del museo, ya estamos llegando a los momentos claves porque se acerca la pelea estelar de la noche. El duelo entre Jorge, el travieso Arce, que inicia ese camino hacia el altar del cuadrilátero. Llega el momento soñado por los aficionados. Ya está en el ring. El mochiteco, puritito mexicano. Bueno, Jorge, el travieso Arce, que hoy oficia de retador de Salinger al título mundial que posee el flash filipino, no ni todo en aire. Todo, desde luego, de verdad. No lo decimos por decir, ya saben que nosotros lo único que tenemos es, bueno, pues crédito profesional, ¿no? Si nosotros decimos que esto es una gran pelea, que hay que quedarse, que hay que verla aquí en directo en MarcaTV, es porque realmente merece la pena. Y el combate, desde luego, pues es extraordinario porque en el ring hay dos pucles que atesoran numerosísimos cinturones de campeón mundial. Desde luego, el combate es de altísimo nivel. Es un enorme combate. Digamos que Pacquiao tiene más nombre, pero no tiene casi poco que envidiarle ahora mismo en este momento, Nonito Donaire, que yo creo que va a ir creciendo todavía más. Es un poquito... Es un poquito, pero Manny Pacquiao era la locomotora, sobre todo, que tiraba del bolseo filipino, luego ya del bolseo mundial, pero Nonito Donaire es verdaderamente su lugarteniente, es el virrey ya filipino y además por derecho propio, ¿no? Tranquilamente puede tomar la aposta. Sí, sí, sí. Y puramente, hablando de bolseo, dos estilos que vamos a ver esta noche totalmente diferentes. No tiene nada que ver la esgrima, la claridad de ideas, el sentido de la distancia, la pegada y la pegada combinada que tiene Nonito Donaire, con un guerrero que cuando lo decimos no exageramos nada. Este sí tenemos la absoluta confianza de que es guerrero toda la pelea, que tiene experiencia de sobra y que mucho de su grande triunfo se ha debido precisamente a ese empuje que tiene y a esas ganas siempre de ganar y de imponerse, incluso a bolseadores con mejores esgrimas, con mayor altura, con mayor pegada, pero bueno, creo que está servida la pelea, que la suerte está echada y que vamos a ver un peleón. Sí, desde luego, Nonito Donaire es un hombre, además que está creciendo no sólo como boxeador, que ya es un fuera de serie, sino como en peso y considera que puede subir hasta el pluma, puede llegar a, no sé, incluso hasta el superpluma, ya no le va a esperar a todos los grandes... Por cierto, en ese sentido, nunca entenderé tan bien un poco, yo creo que puedes buscar un peso superior siempre y cuando el rival que tengas sea motivante, ¿no? Sí, motivante, es verdad, y sea acorde también. Parece como si fuera ahora mismo una especie de... No, a ver si soy campeón en... O sea, puede ser... Yo Luis fue campeón en el peso especial, 25 veces con Carlos Monzol, campeón mundial del peso medio, y ya está, el rey de esta división y tampoco... Y si va a hablar por historia, o sea, toda la historia. Eso, no, porque tenga cinco títulos. Y decía ahora, cuando ya está Nolito del aire, que sube al ring, que qué bonito ser boceador y ser mexicano, ¿no? Porque ahí están peleando en Houston, cuando se ha visto a Nolito del aire, pues se ve claramente que hay una mayoría tremenda de mexicanos y que qué pasión en México, ¿eh? Por... Seguro, patea una piedra, patea una piedra, es antifensador. Sí, 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 sí. Es especialmente, querido. En México, a pesar del combate último... No, 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 es que vengo de México desde hace nada, antes de... La convención, pues, no, es que no la pasaba. Y es excelente el trato de México por parte de los mexicanos para comer un papío, ¿sabes? Es que son... Hombre, otra cosa no sabrán, pero... Si les gusta el buen boxeo, la verdad, eso valora mucho quien trabaja ahí. Claro, claro, claro. Les gusta mucho también como tratan conmigo, ¿no? Pues sale ya hasta el... Sí. El ring anus er estrella. In the hometown of the Michael Buffer. Que ya forma parte también, ¿no? Eso es que si ya... Ese no el ring anus erró a Michael Buffer, fundamentalmente. O Jimmy Lennon Jr. también, ¿no? Y que bueno, estoy ya... Aquí estoy, ¿no? Estamos jugando primera. Ya, ya, ya. Bueno, estamos en directo, amigos del boxeo. Marca TV, la televisión del deporte. Otra noche excepcional. Cualquiera que pase por ahora, aquí tienen a dos extraordinarios campeones del mundo. Nonito Donaire, el club filipino. La nueva esperanza del boxeo filipino, que ha entrado además por derecho propio en las listas de los mejores del mundo, libra por libra. Hoy una batalla asegurada entre este hombre, el travieso Arce y Nonito Donaire. Pues ahí estamos viendo el supervisor Paco Balcarcel. Nonito Donaire tiene dos títulos, que es el de la Federación Internacional de Boxeo, la IBF y la VW. Hoy solo pone el título en juego de la VW. Un hombre que es tricampeón en tres pesos, Jorge Arce en cuatro. Y luego tiene como otro título interino. Y título interino. Pero como decimos siempre, un presidente del gobierno en funciones no es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el que es. Entonces los títulos interinos a muchos periodistas y a mucha gente que le gusta vender bien las burlas, por cuanto más campeón del mundo, más veces sea mejor. Pero no es así. Pues sí, ya estamos preparados, como dice Michael Buffer, para la gran batalla de la noche, la bendita filipina. Veremos a ver, escuchamos la presentación del travieso. Se lo ve muy sede, muy motivado, ¿eh? Un récord impresionante. Aquí es el campeonato de los marches de los marches de Sinaloa, México, el legendario campeón Jorge el travioso Arce el travieso Arce, punitito mexicano de los mochis y la noa México dispuesto a dar otra vez un disgusto a Filipinas enfrente el campeonísimo Donaire Este año con sólo uno de los de general Santo de tenho el ない el 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 FILIPINO DON AIRE DEL FILEPINO FILEPINO Y DUERON DE PREVIO FILEPINO DON AIRE Bueno, de cuesta y a Mastel Buffer, Nonito, el flash filipino Don Aire, que cuando han empezado a decir los tinturones que tienen, es for de campeón, campeón. Bueno, 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 que colección de campeonatos del mundo de megaestrellas, el señor Lorenz Hall, que es el mandamás, el tercer hombre en el ring. Vamos a ver qué ocurre en el gran combate de la noche, amigos del Vox, en directo. Marca TV, la televisión del deporte, vibrando con todos ustedes para presenciar este super duelo. No nos podemos, vamos, despistar ni un segundo. Suena la campana, comienza la guerra calzón rojo, el campeón Nonito Don Aire, con el calzón en blanco, el retador mexicano, Jorge El Travieso Arte. Ha comenzado el primer asalto, como todos los títulos mundiales, pactado y convenido a la distancia de 12 episodios. Hay que estar, insisto, muy atentos porque El Travieso es un boxeador agarrido, un boxeador que va siempre al frente, y a Nonito Don Aire ya le conocemos perfectísimamente, es un cirujano, un científico, que busca cualquier mínimo resquicio para lanzar, además, golpes desde cualquier trayectoria. Han visto ese intento ahí de gancho un poco lejano, que se ha perdido en el cielo del Toyota Center, pero que ya avisa con golpes no muy... Sí, como decimos, con una trayectoria fácil o previsible, y está bastante... ¡Uf! Ahora otra vez, otra derecha, que le acaba de lanzar Nonito Don Aire, la ha visto bien y le ha hecho un poquito rodar, afortunadamente, a Jorge Arte, porque si le impacta, yo creo que claramente, hubiera puesto en serias dificultades al vegetado. Este es el combate que le viene de maravilla a Nonito Don Aire, un combate en esa distancia, donde controla la pelea magníficamente, y donde sus golpes, con una gran envergadura que tiene, van a ir llegando. Jorge Arte, suponemos que se está tomando este asalto un poco de tanteo, de observación, porque si mantiene esa forma de pelear, creo que Don Aire acrecienta su favoritismo. Arte ha empezado la pelea, ha intentado tirar unos tímidos jabs, se da cuenta de que no, de que se encuentra ante un hombre que tiene un magnífico dominio con las piernas, que es capaz de dejarle colgado, y sin embargo, pues, se masca ahí el peligro de las manos potentes que puede empezar en cualquier momento a sacar a Arte. Sí, por ahora, Nonito está manejando bien la distancia. Arte se encuentra titubeando, probablemente, probablemente está respetando demasiado, en una distancia que no es conveniente. Está en un sitio peligroso, hay Nonito Don Aire, está también en un sitio peligroso, están los dos en la distancia, en la que se llegan, y viendo un poquito qué es lo que pueden hacer por ahora, en este primer round, da la impresión de estar más tranquilo, de pisar el ring con un poquito más de autoridad. Nonito Don Aire, cuando entramos, como decimos, prácticamente en el último medio minuto, los dos ahora han intentado atacar, ya lo han atacado, y se quedó un poquito parado el travieso Arte, le ha frenado bien Nonito, y la primera izquierda un poquito clara, que le ha llegado por parte del mexicano, lo ha aguantado muy bien el flash filipino. Está muy veloz de piernas el filipino, está muy rápido para retroceder, y para volver al ataque o a la presión, ¿no? El filipino Don Aire. Bien también ahora un poquito marchándose, con buenas piernas, tampoco se quiere quedar, estamos a punto de finalizar el round, y no quiere Arte, quedarse en un planito ahí cerquita, pero un primer round, bueno, en el que ya... Un round de estudio, por parte de Arte, algo que yo esperábamos. Sí, ¿verdad? Efectivamente, siempre contamos, vamos a escuchar, en esta de la cine del filipino, no vamos a escuchar nada que entendamos. O habla hasta Galo. No, todavía no. Pero si es exigible para estar aquí, lo aprendo. Aquí sí. Al momento le han dicho que no se acelere, que no tenga pinta. Por cierto, un poquito trabaja con Robert García, en el Rincón, y este año Robert García y Pablo Farniento, mi entrenador, son los dos grandes candidatos a ser entrenador de año. Lástima que este año, pues este, nos quitaron el combate de Campillo, porque si no con tres campeones mundiales, este año era casi asegurado para Pablo Farniento. Pues sí, sí, es verdad. Pero igual, o sea, bueno, con estar ahí ya... Con estar ahí ya demuestra que es un grande. Ya tuvisteis otro título, con Gaby Sarmiento en 2010 fue, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues entramos en el segundo round de este campeonato del mundo, con el calzón rojo, el campeonísimo Lonito Donaire, no menos campeonísimo, el travieso de los mochis, el mexicano, Jorge Arce, sigue ahí, ahora el público que empieza a fruitar, México, México, para darle un poco toda la fuerza, ese plus que pueda necesitar encima del ring, Arce, pero dominando, sin que en ningún momento, tampoco haya desencadenado un ataque total, ahora amenaza un poquito a Yamaga, que no se ha decidido tampoco a atacar, no se ha decidido tampoco a atacar, el nonito Donaire, que domina el centro del ring, lo pisa con un poquito más de autoridad, muy, muy, o sea, lejos de lo que había dicho un poco en las declaraciones a Van Match, es el travieso, que iba todo el rato un poco a perseguirle, ahora lanzó la buena izquierda, y seguida la contra, la derecha que la ha tocado, ¿eh? Sí, y la derecha, dice que no, si la ha tocado con una derecha recta, la pido un poquito mal posicionado de pierna, ya ha puesto el guante en el suelo, o sea, ahí con Teo, ya ha llegado la primera mano, pero bueno, tampoco se extrañen mucho, porque Arce, es de los que, como ven, se come esos golpes, y está deseando meter la suya, ¿eh? Sí, se levanta, sigue peleando, es un rato barata esta pelea, sí, una vez sin accidente, y tal, y dice, bueno, ha pasado esto, ahora parece ser que sí, que va, busca ahí el travieso, lo ha llevado al rincón, pero un buen paso lateral, se ha movido bien, se le ha marchado de la zona de tiro, buena la derecha, ahora otra vez de Arce, se ha tirado bien, ahora el que tiene que retroceder un poquitín, y defenderse ese nonito, pero otra vez, nuevamente ha intentado un gancho, muy peligroso, hacia el cuerpo de, de travieso Arce, Lorenz Kohl, que interviene, deja a los dos boxeadores en situación, y ya, bueno, la primera, el primer paso atrás, un poquito, en Arce, porque ya, ha besado a la lona, aunque se le ve, perfectamente recuperado. Sí, lo que ocurre, que sigo diciendo lo mismo, ese combate, este, este paisaje, es muy favorable, a, a Nonito Donaire, es una distancia, a la que él, se desenvuelve de maravilla, Arce, parece que, quería cambiar un poco, el guión, cuando después de caer, se ha lanzado, hacia Donaire, que es lo que le puede, dar, posibilidades al mexicano, pero seguida se ha echado atrás, y así creo que tiene, escasas posibilidades. Muy bien, qué bien, cómo, cómo ha sacado a Bass, el del chap, en un recto, clavando el final, en el puño, bien puesto el apodo, el flash, verdad, sí, sí, el flash, es el... Estamos viendo que se tienen, muy bien estudiados los dos, incluso vemos a Nonito, que nos puede desconcertar un poco, porque está teniendo, muy poco contacto, hasta ahora, y que está guardando, pues, para esos golpes rápidos, es posible, que él sea más veloz que Arce, y está jugando esa baza, de querer sorprenderlo. Sí, parece que él está esperando, dar una contra, claramente, a ver si inicia el ataque, ahora, bien, ha metido un buen recto, de izquierda, Arce, y parece que Nonito, busca un poco, el... Y economizar, también. Que baje un poco la mano, lo que sea, para... Intentando provocar, un error, la búsqueda, de algún error, de parte de Arce, sí, y economizar un poco, también, para el resto de la pelea. No, no, ¿qué le dicen? Todo bien, no pasa nada, me tiro a la derecha, y con qué, amigo, te está esperando, cada vez que tienes el gancho, se cabecea. No pasa nada, hijo. Aquí está, la derecha corta, con poco recorrido, pero muy dura. No estaba bien posicionado, decía, pero le han metido todo, ¿eh? Sí, entró la mano y el hombro. Le coció bien. Es la de Castro Nuño. Esa no la sabe Sergio, ¿no? Sí. Esa no la sabe Sergio, ¿no? Ni falta carne, ni sobra puño. Tremenda, ¿eh? La ha cogido bien, pero que las está mandando Donaire, con mucha intencionalidad, por supuesto, como siempre, pero economizando mucho, también. ¿Sabes? Porque siempre es un boseador que le gusta más mantener el contacto. Él también, estos boseadores son muy explosivos, entonces, evidentemente, en la primera fase de la pelea, en los primeros cuatro o cinco asaltos, donde, de hecho, ha fulminado a muchos de sus adversarios, y con esos golpes que tiene, cuidao, 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 cuidao. Gran parte de la explosividad está en la sorpresa. Vale, y la sorpresa que se trae, y los golpes es por ahí, que también. Esa es la forma que está trabajando bonito ahora. Bueno, nos recuerda la pelea de Pati y Marquez, tres asaltos y una caída ya. Ya, bueno, de momento, el combate está caliente. Está empezando el tercero. Vamos ahí a ver, ¿no? El tercero, sí. Sí, sí, bueno. Aquí vamos a ver, porque ya, Arce, desde luego, como está en su línea, amigos del boxeo, el traveso, ahí le tienen, sabe que está en una zona peligrosísima, pero va a seguirla pisando. Ahora eso, ahora eso, al revés, ¿eh? O sea, observen cómo ha tomado un poquito más el centro del ring Arce, pero es porque, estratégicamente, Donaire le ha dejado un poco, le deja un poco que sea él, a ver qué es lo que hace, a ver si deja un hueco para conectar sus manos. A mí esto me parece bien, pero luego, como norma, como te acostumbres a buscar solo el contragolpeo, bueno. Hay que provocar al rival para encontrar el contragolpe, también, ¿no? Uh, no, buena izquierda, otra vez. ¡Uy, va! Inquierda, ¿con qué la ha recibido? Ay, Nonito al travieso, pero se la ha comido perfectamente, aunque ha sido una mano vilísima por parte del filipino, que capacidad ahora de, 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 mandíbula granítica de, del mexicano. Arce quiere endurecer la pelea en la medida de sus posibilidades, y sobre todo, en esa, en ese cambio de distancia de la larga, la media no, no, no se ha sobranido por un golpe de, de Nonito Donaire, que es peligroso con las dos manos, por eso vemos un Arce muy agazapado, que quiere esa distancia, precisamente. Bueno, pero ahora yo también le do un poquito a, Arce, que está como, no sé, como que si se hubiese soltado un poco, eh, ya ha lanzado un par de, de buenas manos. Efectivamente, pero, él sabe que ahí en esa distancia no es, no es la mejor. Ahí está saliendo el verdadero Arce. Sí, sí, ahora sí, ahora es un poco más, ahora se está acercando más a Donaire. Cuanto más puesta arriba sea la pelea, más, más franca, más, más incluso fea, mal le beneficia a Arce. Exacto, que ha llegado con un par de buenas manos, otra vez ahora un poquito por fuera, y ha impactado en el rostro del filipino, que sigue yo creo que poniendo anzuelos, poniendo, hay minas en el, en el camino para el mexicano. Se ha pasado muy bien la mano, y la ha recibido con una fecha tremenda, cuidao, 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 ahí la ha llegado con una muy buena mano, tiene el ojo derecho cerrado, muy grande que esto está, uy, está muy tocado ahí Jorge, el travieso Arce, se tiene que apoyar un poquito en las cuerdas, el árbitro Lawrence Hall, que está desgranando, sí, efectivamente, camina un poquitín, y vamos a ver, porque cuánto queda, queda muy poquito para que termine el round, vamos a ver que le puede salvar la campana, o por cuanto, uuuh, izquierda terror, y adiós, ahora sí, ahora sí que es el caos tremendo, ya no hay conteo, yo creo que se acaba este combate, con el locao, hombre, se acaba con el combate, hay caos y caos, y aquí se ve que efectivamente está el travieso Arce totalmente fundido, y Nonito Donaire ha tenido una victoria espectacular, un caos en prensa, este es mi guión, yo no me voy a pegar de él, va a llegar el momento, a ver como decimos, ¿verdad Sergio? que es que, sí, fue cuando arriesgó Arce, sí, 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 pues era el precio que tenía que pagar, o sea, es lamentable, pero bueno, pues se encuentra en el momento, quizá el mejor momento de la carrera, de su carrera, y luego yo creo que cuando la gente decía un poco lo del travieso Arce, y él decía voy a dar la sorpresa, pero es que yo creo que Arce es el boxeador, ideal, o sea, para Nonito, ¿no? Sí, ideal para que lo espere de contragolpe, como lo dijo, eso es, además lo ha dejado un poquitín, y ahí ya le había cogido casi en el picho, es fulminante, es tremendo, es que vaya caos que estamos viendo últimamente, Este otro mercado, lo ha querido evitar, lo ha querido evitar, ha salido muy cauto, ¿no? Como hemos dicho, un poquito frío, parecía que estaba Arce, ¿no? Está un poco evitando esos golpes en frío, pero la calidad del boxeador filipino, eso se llama explosionar en la mandíbula del travieso, y por eso digo que esto... Ya comienza el combate, ¿sí? Sí, efectivamente. Hoy no sale con la piruleta, ni el sombrero de cowboy, que raro. Pero la tomo un poquito más en serio. No, es que siempre sales, no sé si es por una promesa, pero siempre sales, le llaman el cowboy mexicano, porque suele salir con una piruleta de fresa y su sombrero, pero hoy dice, hoy, a ver si... Bueno, hoy sale con la gorra, con una gorra, y un chicle. Bueno, pues amigos del museo, ya estamos llegando a los momentos claves, porque se acerca la pelea estelar de la noche, el duelo entre Jorge, el travieso arte, que inicia ese camino hacia el altar del cuadrilátero, llega el momento soñado por los aficionados. Está el superpluma, ya no le va a esperar alcalde de la noche, a los aficionados. Por cierto, nunca lo entenderé tan bien, un poco yo creo que puedes buscar un peso superior, siempre y cuando el rival que tengas sea motivante, ¿no? Pero... Sí, motivante, es verdad, y sea acorde también, al segundo de uno, parece uno como si fuera ahora mismo una especie de... No, a ver si soy campeón en... O sea, puede ser... Joey Luis fue campeón de los pesos, 25 veces, o Carlos Monzón, campeón mundial del peso medio, y ya está, el rey de esta división, y tampoco... Y si va a hablar por historia, exacto. Eso, ¿no? Porque tengas cinco títulos. Y decía ahora, cuando ya está Nonito Donaire, que sube al ring, que qué bonito ser boseedor y ser mexicano, Porque ahí están peleando en Houston, cuando se ha visto a Nonito Donaire, pues se ve claramente que hay cinturones de campeón mundial. Desde luego, el combate es de altísimo nivel, es un enorme combate, digamos que Pacquiao tiene más nombre, pero no tiene casi poco que envidiarle ahora mismo en estos momentos Nonito Donaire, que yo creo que va a ir creciendo todavía más, es un poco... Es un poquito, es un poquito, pero Mani Pacquiao era la locomotora, sobre todo, que tiraba del bolseo filipino, luego ya del bolseo mundial, pero Nonito Donaire, es verdaderamente su lugarteniente, es el virrey ya filipino, y además por derecho propio, ¿no? Tranquilamente puede tomar la posta. Sí, sí, sí. Y puramente, hablando de bolseo, dos estilos que vamos a ver esta noche totalmente diferentes. No tiene nada que ver, la esgrima, la claridad de ideas, el sentido de la distancia, la pegada y la pegada combinada que tiene Nonito Donaire, con un guerrero, que cuando lo decimos no exageramos nada, este sí tenemos la absoluta confianza de que es guerrero toda la pelea, que tiene experiencia de sobra y que mucho de su grande triunfo se ha debido precisamente a ese empuje que tiene y a esas ganas siempre de ganar y de imponerse, incluso a bolseadores con mejores esquemas, con mayor altura, con mayor pegada que él, pero bueno, creo que está servida la pelea, que la suerte está echada y que vamos a ver un peleón. Sí, desde luego, Nonito Donaire es un hombre además que está creciendo no sólo como boxeador, que ya es un fuera de serie, sino como en peso y considera que puede subir hasta el pluma, puede llegar a, no sé, incluso a... Ya está en el ring el mochiteco, puritito mexicano, Jorge, el travieso arce que hoy oficia de retador de Sádinger al título mundial que posee el flash filipino Nonito Donaire. Todo, desde luego, de verdad, no lo decimos por decir, ya saben que nosotros lo único que tenemos es, bueno, pues crédito profesional, ¿no? Si nosotros decimos que esto es una gran pelea que hay que quedarse, que hay que verla aquí en directo en Marca TV, es porque realmente merece la pena. Y el combate, desde luego, pues es extraordinario porque en el ring hay dos cúcles que atesoran numerosísimos.